¿Será cierto que las clínicas de clase mundial que hay en Colombia solo reciben a millonarios? Otra de las narrativas que, para mover el odio social, ha viralizado la extrema izquierda. Les cuento un dato que desmonta ese mito. Julio César Iglesias Otro de los mitos que el petrismo insiste en esparcir la extrema izquierda e insiste en hacer virales es que, en Colombia, a las clínicas que tenemos de clase mundial en el país, ya numerosas, solamente tienen acceso los ricos o los multimillonarios o aquellos que tienen para pagar un servicio particular carísimo. Ese mito es desmontado por las propias instituciones médicas que reportan lo contrario. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la Valle de Lili de Cali, una de las mejores clínicas del país y de América Latina, nos dice en su informe de gestión del año pasado que, en 2022, tres cuartas partes, el 75% de los pacientes que atendió venían remitidos por una EPS del régimen contributivo o subsidiado. Muchos de ellos, es decir, ni siquiera pagaban por la atención a través de las cotizaciones de nóminas, sino que estaban en el régimen subsidiado. Por tanto, mentira, que a las mejores instituciones médicas del país solamente tengan acceso a los ricos. Tienen acceso a millones de ciudadanos por cuenta de un sistema de salud que, con problemas, por supuesto, numerosos que tiene, ha venido evolucionando y ha venido mejorando la calidad de vida de millones de colombianos.